Una apuesta por la cultura, la información, las noticias, la actualidad. Es la mañana de Castilla y León, con Fernando Puga. 15 minutos sobre la una de la tarde, nuestros invitados Eva Hernández y José Manuel Montes son los miércoles los más callejeros de todos. Están todo el día las calles, pero calles de cualquier ciudad del mundo, cualquier ciudad, también la montaña, también los lagos, los ríos, los mares, las playas. Semana pasada estaban en las mejores playas. Se conocen todos, ¿eh? Poco les queda. No paran estos chicos, ¿eh? No, os queda mucho, ¿eh? Ah, os queda mucho que ver Eva. Mucho, mucho. Cuanto más veces más quieres ver, queda mucho. Hombre, eso sí. ¿Y cuántas veces repetís viajes? Porque es diferente cada viaje, ¿no? Sí, sí que hemos repetido viajes, ¿eh? A lugares que dices, ala, pero si hemos vuelto otra vez. Sí, 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 hay lugares que te enganchan. Pero no a ver es lo mismo. Hemos vuelto a ver otros países de diferente forma. Porque habrá viajes que no dé tiempo a todo. Eso es. Estaba pensando en Nueva York. Exacto. Claro, claro. Por ejemplo, Nueva York se visita, ¿no? O hay pueblos que visitas, hay pueblos que... Hace dos años fui a un pueblo, ¿no? Y tal. Vuelves otra vez, pero vuelves con diferente gente. La situación es diferente. Tú mismo estás de diferente manera. Lo ves de diferentes puntos. Claro. Depende de la época del año, incluye muchas cosas. Hoy nos vamos a un lugar que, la verdad, para hacer planes de cara, si no tienen planes, ¿eh? Por ejemplo, para el próximo puente, la próxima semana tenemos el puente de este mes de octubre, bueno, pues mejor ocasión. Nunca. Para visitar, por ejemplo, la zona donde nos llevas, que está en la provincia de Salamanca. Mira, lugar exacto para llegar con el coche. Mira, vamos a hablar... Bueno, las Arribes del Duero realmente es una zona muy amplia. Nos vamos a centrar en los pueblos que son Mieza de la Ribera, Aldea Dávila, y los miradores que hay desde allí al río Duero. Entonces, para llegar desde Salamanca se tarda como... Bueno, son 100 kilómetros, se tarda una hora. Es último pueblo de España, Mieza de la Ribera, el río Duero, Frontera Natural, y luego Portugal. Y tenemos todas las indicaciones, están en la web con el Google Maps, es simplemente... Bueno, con el Google Maps es que ahora ya metes Mieza de la Ribera y donde te quiera llegar. Aunque nos gusta más preguntar a la gente cuando hay oportunidad, pero sí. Mieza de la Ribera concretamente está a 100 kilómetros de Salamanca. Bueno, pues allí se dirigen nuestros pasos. Y aquella zona tenemos los mejores balcones, me has dicho, los mejores balcones para poder disfrutar de las mejores vistas, asomarnos a ese precipicio de belleza que son las Arribes, ¿no? Sí. No es que lo digamos nosotros, que es verdad que tenemos pasión por esa zona, pero Unamuno definió uno de los miradores que hay allí como el más imponente de las Arribes del Duero. Entonces, haceros a la idea, podéis entrar, ver las fotos en la web, pero haceros a la idea de que esos son terrazas de olivos, de verde, y entonces los paisajes del río encañonado, los cañones que va haciendo son 100 kilómetros de cañones lo que hay por esa zona. Entonces, son como unos pequeños fiordos. Los paisajes son impresionantes. Y justo en Mieza es donde más escarpado está el terreno, más junto y las vistas más espectaculares de la zona, la verdad. Bueno, pues nos vamos a situar en ese lugar y en organizotuviaje.com, la verdad es que estamos sumergidos en esta dirección web, nuestra web, ahí podemos encontrar, cómo no, esas fotografías, unas fotografías que ya apetece, apetece este lugar, si no hemos tenido oportunidad de disfrutarlo en vivo. Y luego en vivo disfrutar también de la zona, de las gentes, de estos pueblos, de estos municipios, y sobre todo algo muy importante, allí te van a invitar siempre a las aceitunas, las olivas, ¿no? Esa zona es zona de olivo, tiene muchísimo olivo, de cerezo, de almendro, algún naranjo también por la zona de Adávila. Entonces, aunque ahora es una ocasión perfecta para ir a este puente, si tuviésemos que elegir una época del año sería primavera, porque es cuando los almendros y los cerezos se ponen en flor y súmale al paisaje el que están todos los árboles en color blanco, bueno, encalanados. De hecho, el año pasado hubo competición entre Mieza de la Ribera y Valle del Ejerte. A ver cuál era más bonito, o sea, que es impresionante también. Pues el de Castilla y León, el que pilla en Castilla y León. Sí, es verdad, pero es que lo es, ¿eh? A mí sí me preguntan cuál es el más bonito. ¿Pilla en Castilla y León? Sí. Hombre, lo damos por hecho, claro. Claro, claro. Bueno, pues esa zona, sí, señor, gastronómicamente hablando, ¿qué nos recomendarías? Pues mira, también es zona en la que la gastronomía típica de allí es el cabrito. Pensad que, lógicamente, bajar al río, hoy por hoy con las carreteras, es complicado porque son muchas curvas, pero es que antes era con los burros, entonces el río realmente poca gastronomía. Entonces hay mucha cabra, porque como la zona es escarpada, pues entonces el cabrito, hecho con almendras, te lo cocinan en la zona y es, sí, el vino de las Arribes, sabéis que los vinos de las Arribes también tienen muy buen punto para esto, y los quesos también. Entonces esa sería la gastronomía. Y el embutido también de Salamanca, el hornazo. Sí, el hornazo de Salamanca. Sí, bueno, pero en esa zona también venden. Qué buenos productos tenemos. Ayer tuvimos la oportunidad. Sí, te iba a decir, hablando de queso, se me ha iluminado. Es verdad, porque tuvimos, verdad, Tamara, la oportunidad de disfrutar, y en este caso es otra zona que pilla en la provincia de Burgos, provincia de Palencia, bueno, pues ahí en el límite, también encontramos en Tortoles de Esgueva, un queso que nos dieron a probar ayer, fantástico, que desde aquí les mandamos un saludo, que ya lo dijimos, nos va a quedar ese buen sabor de boca, y siempre que hablamos de nuestra gastronomía, la verdad es que en Tortoles, disfrutamos ayer de buen lechazo fue primero, y luego este buen vino. Lechazo, queso y compañía, ¿eh? Qué gente tiene Tortoles de Esgueva. Y que ella no es muy de dulces, Tamara. No, yo soy de comer un trocito de tarta y dejarlo. Y esa tarta de queso, hasta el final, ¿eh? Mira, madre mía, ni cené, porque estaba tan buena que me la comí entera, y no es que empachara, pero claro, yo como no estoy acostumbrada a comer dulce, Me quedé con ganas de pedir yo otro poquito más. Joder, joder. Menos mal que me comí la mía, porque ya cuando me la pusieron tuve que decir, esta es mía, porque la mirabas con una cara... Bueno, pues ese queso sí, nos lo dieron con nueces, con uvas, había besos. Sí, queso Santa María la Real, de Castilla y León, buenísimo. Sí, señor. Y Eva, me estabas comentando, gastronómicamente hablando, este lugar único, pero esos miradores, ¿tienen nombre para ir tomando notas? ¿Tienen nombre para no perdernos? Si, por ejemplo, encontrar en la zona o preguntar por ellos, miradores que merezcan la pena, ¿eh? Sí, mira, el mirador de la CODE es posiblemente el más famoso. Sobre este es el que comentaba antes, que un amuno dijo que era uno de los más impresionantes. Pero todos los que vamos a comentar son miradores a los que se puede llegar en coche y con silla de ruedas, ¿vale? O con un bebé, aunque luego también vamos a comentar que estas rutas se pueden hacer en bicicleta, son unas zonas excelentes para hacer en bicicleta de montaña, y también hay la ruta GR14, que va desde el nacimiento del Duro hasta la desembocadura, o sea, que si te quieres poner a andar tienes para andar todo lo que quieras. Más de 700 kilómetros ahí de recorrido. Madre mía, pasa por allí también. Pero en cualquiera de los casos, los miradores que vamos a nombrar son de fácil acceso para que cualquiera, aunque tengáis niños o si se va en silla de ruedas, se pueda llegar. Perfecto. Uno de ellos, el primero que comentamos, se llama la CODE. Dicen que el nombre viene del codo que supuestamente hace el río cuando pasa por allí, y es impresionante. Todos ellos, la verdad es que las vistas pueden parecer similares, pero cada uno es completamente diferente. Y atención a los aficionados a la fotografía, las mejores fotos se hacen allí también. Bueno, y al atardecer. Nosotros hemos visto atardeceres por muchas partes del mundo, y los atardeceres por esas zonas que el sol se pone rojo, naranja, según se va escondiendo por el río. El atardecer especialmente. Se puede llegar perfectamente en coche, ¿eh? Sí. La CODE, este es uno de los miradores. ¿Otros nombres? El Colagón del Tío Paco. Estos nombres que suenan, cuando tú vas al pueblo que te sientes como en familia y nada más llegas, ¿pero dónde vas? Al Colagón del Tío Paco. Entonces, es el nombre que tiene el mirador, y sí que es verdad que lo acondicionaron hace unos años, porque antes simplemente era la roca y el acceso, como quien dice, al abismo, al infinito del río. Este mirador, también para apuntar en mayúsculas, tiene parking además al lado y se accede por una placita en la que se puede subir perfectamente. Entonces, el Colagón del Tío Paco también empieza de la ribera para apuntar. Todos ellos están señalizados cuando llegas a la plaza del pueblo, pensar que son pueblos muy pequeñitos. Entonces, es que no hay pérdida, cualquiera que pregunte. ¿Mucho turista vamos a ver por allí? No, muy poquito, muy poquito, de verdad. Es una de las zonas más inexploradas para lo impresionantes que son de Europa. Y entonces, está señalizado, es seguir el camino y hasta donde te lleve, que te lleva al final del todo. Y lo bueno de todo esto es que vas andando por el sendero y no ves, no te imaginas lo que te vas a encontrar al final. Porque están tan escondidos que te accedes hacia él. Y la verdad que yo cuando fui la primera vez, aluciné. Impresionante. Y te lo está diciendo alguien, José Manuel, que ha hecho muchos kilómetros alrededor del mundo. Y fíjense, se quedó maravillado con este lugar. Y Eva Hernández lo mismo, habéis estado en muchos rincones del mundo, habéis viajado muchas veces, vuelta al mundo incluso, y te quedas con esta zona de Castilla y León como una de las zonas más impresionantes. Sí, hay un apego especial con esta zona y, bueno, yo, es mi pueblo. O sea, que es que hablo de esta zona, no es la zona en general, pero es verdad que es como mi pueblo. No es mi pueblo, pero es mi pueblo. Esas zonas que dices que me tienen enganchada. Que dices, este es el sitio donde quiero regresar siempre, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, y lo consideras como tu pueblo. Efectivamente, eso es. No lo es de nacimiento, pero para mí es mi pueblo. Más lugares. Más lugares. Cerquita de Mieza está el de Adávila. Adávila es muy conocida casi cuando estudiábamos porque tiene una presa hidrográfica. Pensar que como el río, ahora no porque está embalsado, pero cuando no había los saltos de agua, pues hay saltos muy fuertes y entonces se construyó allí la presa de Adávila. Entonces allí hay dos miradores también para apuntar en fluorescente. Uno se llama el Picón de Felipe. Todos son nombres muy familiares. El Picón de Felipe. El nombre viene de una leyenda que dice que era un pastor, que era Felipe, que se enamoró de una chica portuguesa que estaba enfrente y que entonces es una roca que se eleva 500 metros sobre el río. Y es igualmente, lo único que te separa es una pequeña valla de hierro y es que si tienes un poquito de vértigo, totalmente, si tienes un poquito de vértigo, la zona es espectacular, pero te podría dar. ¿Y el otro mirador? Y el otro mirador se llama el mirador del fraile, que está al ladito. Pues ya tenemos todo apuntado. Y lo pueden encontrar en organizotuviaje.com, porque ahí lo cuentas con palabras, con fotografías, bueno, pues ahí está. Todo ese viaje contado y esa ruta que podemos hacer de cara al próximo puente, el mejor plan, por si no tienen planes, y siempre en Castilla y León, el mejor lugar del mundo, como dice Eva, como dice José Manuel, de todos los lugares que habéis visitado, este sería uno de los lugares que tendríais siempre presente. Apuntado en mayúsculas, sí. Bueno, pues nos gusta que nos estén organizando nuestro viaje de cara a la próxima semana, que tenemos un puente. Pues sí, además es que lo hacen fantásticamente y con recomendaciones, que es lo que a mí me gusta, porque muchas veces vas a viajar a un sitio y tienes muchas dudas, y entonces pues ellos ya te echan una mano. Bueno, pues el aperitivo lo hemos servido, ¿eh? Si quieren más, tienen que entrar en organizotuviaje.com, ahí ven fotografías, les dais pistas, y que se pongan en contacto también con vosotros todos los oyentes que puedan tener dudas, porque el próximo fin de semana, no, la próxima semana ya está ahí mismo, así que tenemos que ya organizar nuestro viaje. Eva, José Manuel, muchísimas gracias. A vosotros. Y ahora disfrutar de nuestro vino, ¿eh? Hombre, ya lo por hecho. Que vosotros habéis hablado de esa gastronomía de la zona, pero nosotros ponemos aquí el Uber Eresma, la esencia de rueda, un buen verdejo que nos acompaña a estas horas, que no está nada mal, fresquito, sienta muy bien, y sobre todo nos sirve el aperitivo, que el aperitivo es abrir apetito también para la jornada de hoy miércoles, así que, Tamara, abrimos el apetito. Pues sí, no solamente con pescados, ¿eh? Que harina con todo. Es verdad. Descorchamos esta botella, una botella del mejor Uber Eresma. La esencia de rueda nos acompaña siempre en nuestro tiempo de aperitivo en la radio. La esencia de rueda. Eresma. UBR. Un verdejo que se caracteriza por su elegancia y expresividad. Una sensación única de calidad, sabor y distinción. Un blanco fresco, afrutado, excelente. Eresma. UBR. Bodega La Soterraña. La esencia de rueda.